Imagina gastarte millones y millones de dólares en crear un juego multijugador para que a los dos meses de lanzarlo, solo haya una persona conectada. Este fue el caso de Babylon's Fall. La historia de cómo años de desarrollo y marketing de alguna de las mayores empresas del mundo de los videojuegos solo resultaron en una comunidad que rara vez superaba los 5 jugadores simultáneos. Un juego que salió a la venta en marzo de 2022 y que cerrará sus servidores el 27 de febrero de 2023. Menos de un año después de su lanzamiento. En este video veremos cómo ocurrió este tremendo derrape y por qué volverá a ocurrir. Esto es la catástrofe de Babylon's Fall. Ey, pero ¿sabes qué no es una catástrofe? El patrocinador de este video, Dead Side Club, que no side, no te equivoques, es side. Dead Side, que no side club, es un juego gratuito de combate en línea basado en el scroll lateral. Así que, si eres más malo en los shooters que un francotirador con Parkinson, no tiemble. Una vez elijas tu cartel, podrás usar diferentes habilidades y armas pepinísticas para dar cera a tus enemigos en el campo de batalla. Lo mejor es que puedes enfrentarte a otros jugadores en PvP o ir con tus colegas en cooperativo a charlar amigablemente con los mobs. Dead Side Club tiene más contenido que los archivos vaticanos. Rates estratégicas, torres, incursiones y más están disponibles con una gran pila de luta al final. Incluidos los cosméticos de dinosaurio o el daft helmet, hay de todo. Si te sabe a poco, hasta puedes utilizar el modo Dios, donde podrás hacer tu propio mapa con tus propias recompensas y hasta enemigos. Y a diferencia de muchos juegos triple A actuales, está en español. Así que, si te interesa este combo bombástico, ve al primer enlace de la descripción y añádelo a tu lista de deseados de Steam. Para cuando salga, aguántate las ganas. Muchas gracias a Dead Side Club por patrocinar este vídeo y volvamos con el aquello. Bien, para entender el terrible derrape de Babylon's Fall y todos los involucrados, debemos empezar por el principio. Era 2017 y Nier Automata acababa de salir a la venta. Este juegardo certificado, desarrollado por Platinum Games y distribuido por Square Enix, que son los protagonistas de toda esta historia, recibió más halagos que una serie protagonizada por Pedro Pascal. Desde su gameplay y su narrativa a su banda sonora, Nier Automata era una joya y se vendió como churros. Tanto que literalmente salvó a Platinum Games de echar el cierre. Tras unos desafortunados años de malas ventas, si Nier Automata no funcionaba, fácilmente podría haber supuesto el fin del estudio. Según dijo el propio vicepresidente de Platinum Games, que no podía estar más agradecido con el trabajo del director de Automata, Yoko Taro. En serio, el tío va por ahí con la máscara esa. Ante este inesperado éxito, en Platinum Games y Square Enix, se pusieron a usar esos cerebros aerodinámicos y sin arrugas que tienen para recrear la bonanza de Nier Automata. Y de tan altos objetivos, surgió un proyecto que conocemos por el nombre de Babylon's Fall. Este juego se planteó como Nier Automata, pero en esteroide. Y asteroide. Con un enfoque total al multijugador y un sistema de combate expandido, Babylon's Fall se planteaba como todo lo bueno del juego que salvó al estudio, pero más grande. Y más mejor. Lo que prometía ser el juego de acción definitivo de los creadores de Bayonetta y Metal Gear Rising Revengeance, pero por primera vez en un entorno online. Por lo que los fans empezaron a hacer sonidos de... pantano de Miyazaki, pero poco tardó el tren del hype en descarrilar y marcarse un ojayo, cuando el público pudo echarle un ojo al estilo artístico del juego. No, el motor gráfico no se cagó encima. Literalmente. Resulta ser que para Babylon's Fall eligieron un estilo basado en las pinturas clásicas europeas al óleo, junto con una textura de lienzo. Como si fuera... tela. Vaya, un estilo visual que tuvo como resultado final algo a la altura de... Le fish au chocolat. O una pesadilla más allá de nuestra imaginación para los que no saben francés. Las primeras imágenes que se revelaron del juego sembraron las dudas, pero las peores sospechas se hicieron realidad cuando el público pudo probar una beta del juego en verano de 2021. Yikes. ¿Quién lo diría? Parece que hacer un juego de combate multijugador con más efectos en pantalla que una teamfight en el URF, pero con el mismo estilo artístico que los cuadros más borrosos del impresionismo, no resulta en una experiencia muy pepinográfica que digamos. Ante este espanto, los jugadores se quejaron de forma unánime de que no había por dónde cogerlo. Babylon's Fall se veía mal en todos los aspectos, no era legible y además se veía feísimo. Casi parecía una excusa mala para esas texturas de espanto que protagonizaban cada segundo de gameplay. Aunque desde Platinum Games y Square Enix solo decían... Lo siento querido jugador, no son gráficos de vergüenza, es que el juego está inspirado en la pintura clásica, además mi perro se comió el motor gráfico. A esto se sumó que no parecía haber ninguna clase de historia consistente de fondo y que el combate era lioso y repetitivo. A lo que se añade la clásica jugada de hacer el juego siempre online, siempre conectado a internet, aunque lo quieras jugar offline, justo a la experiencia que buscan los fans de Platinum Games. Junto con, por supuesto, un precio completo de 60 pavos colgando en la etiqueta y todos los sistemas de monetización imaginables para un live service actual. Literalmente solo les hacía falta meter la skin de Rose y eso ya era Warzone. Si lo sumamos todo, Babylon's Fall solo consiguió exterminar cualquier clase de hype que hubiese por el juego antes del lanzamiento. Porque la beta solo mostró un gameplay ortopédico, un mundo y una narrativa inexistente y unos gráficos para los que necesitabas una biodramina. Nada a la altura del nombre de Platinum Games y Square Enix. Pero bueno, para eso están las betas, ¿no? Platinum Games anunció que tomaría todo el feedback de los jugadores en consideración, arreglarían las cosas y entregarían una experiencia de primera. Lo cual se vio completamente eclipsado cuando se anunció poco antes de la salida que pillarían prestados bastantes recursos prestados de Final Fantasy XIV. Porque no había tiempo pa' más. La receta de la catástrofe. 3 de marzo de 2022. El día del lanzamiento de Babylon's Fall, que tras tantos tiras y aflojas, pasó completamente desapercibido. Casi nadie hizo cobertura de este juego, casi nadie lo compró. Pero los que sí lo hicieron, lo recibieron con los puños cerrados. Pocos de los elementos problemáticos de la beta fueron arreglados o mejorados para la versión final. Y Babylon's Fall se llevó una de las mayores collejas que he visto en mi vida. Parecía yo con las matemáticas del instituto. Llama la atención no solo el devastador 1.4 de nota de los usuarios, sino el 4.6 de la crítica oficial, digamos. Cualquiera que lleve dos días en el mundo de los videojuegos sabrá que IGN no le pone menos de un 7 ni a Waifu Impact. Pero para Babylon's Fall hicieron una excepción para cascarle un 4 pelado, como el enterrador tirando a Mankind al vacío. Unas notas que no se debían a que el juego estuviese incompleto o lleno de bugs que lo dejasen injugable, como es el caso de tantísimos otros videojuegos AAA en nuestros días. Sino por lo malo que era. En primer lugar, y el que me lleve la contraria lo baneo, los gráficos y el estilo artístico eran simplemente abyectos, bajos, degradados, ignominiosos, infames, miserables, odiosos, repugnantes, degenerados, rastreros, ruines, sucios y viles. En lo que es, sin duda, el juego más feo de los últimos 10 años. Mira que le cayó la del pulpo a la trilogía remasterizada de GTA por esto mismo, pero esto está en una liga aparte. Se ve peor que los Need for Speed de la Wii. Hasta Cruelty Squad tiene algo de estilo bajo esas mil capas de ironía que, sin duda, lo hacen más bonito que esto. La cosa es que el estilo artístico se suele utilizar para embellecer unos gráficos que a nivel técnico no son espectaculares, o si no, que se lo diga en Elden Ring. Pero Babylon's Fall es la primera vez que veo que un juego usa el apartado artístico para empeorar la calidad gráfica. Pero, vayamos a lo importante, ¿qué hay de la historia y el gameplay? Porque en la beta no se pudo probar mucho de ambas, y lo poco que se vio era catastrófico. Quizá porque en Platinum Games sabían que, efectivamente, era un desastre y que se lo enseñaban en toda su apestosa grandiosidad en la beta abierta del juego, pues nadie lo iba a descargar ni a través del amigo. Os explico de qué va finalmente el loop jugable de Babylon's Fall y su historia. Atentos a la tosta. Los babilonios han desaparecido y, como los Dwemer en Skyrim, solo han dejado atrás sus edificaciones. Debes subir los tropecientos niveles de la Torre de Babel, que está infestada de enemigos de todo tipo por algún motivo, y llegar hasta la cima para... ganar. Genial, me tienes intrigado. Este diseño lleva un sistema de dungeons y enfrentamientos que da más sueño que un documental después de comer. Simplemente apareces en lo que es básicamente un pasillo muy largo. Tienes que llegar hasta el final de ese pasillo para conseguir el loot, y de por medio hay un montón de enemigos aburridos y repetitivos a los que les tienes que machacar el botón de atacar y el de esquivar. Hmm, como otro juego de Square Enix que yo me conozco. Básicamente una cascada de loot y numeritos de estadísticas que te dejan con el pecho bajo cero. Es cierto, eso sí, que en el late game encontrabas más variedad, pero no hay motivo en este mundo para que el más mínimo disfrute del juego esté bloqueado tras 30 horas de gameplay. Y por si fuera poco, a esto se le suma el temido sistema de monetización salvaje que se vio en la beta. Babylon's Fall contaba con microtransacciones por cosméticos, pase de batalla, pase de temporada, y absolutamente todos los truquitos que se te puedan ocurrir para monetizar un juego online. Aunque, ¿quién puñeta se va a gastar dinero en cosméticos para su personaje si todos se ven así? Es algo que se me escapa. Si lo sumamos todo, resulta en que el juego vendió una vergüenza. En Japón, el país de origen de todas las compañías involucradas en este proyecto, el juego vendió en sus semanas de lanzamiento, menos que... Tengo un japonés increíble, como podéis ver. The Legend of Zelda Breath of the Wild, Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, Clubhouse Games 51 Worldwide Classics, Token Rambu Warriors, Splatoon 2, Pokémon Espada y Escudo, Big Brain Academy, Brain vs. Brain, Atelier Sofi 2, The Alchemist of the Mysterious Dream, y Super Mario 3D World, un juego de 2013. Como os podéis estar imaginando, son unos resultados terriblemente malos para un juego triple A. Pero hoy tengo una curiosidad que quizá os interesa. Babylon's Fall salió a la venta el mismo día que otro juego japonés que no sé si os suena. Es un juego de acción también, ambientado en un mundo de fantasía medieval también, escrito por George R. R. Martin y el director de Dark Souls, que vendió más de 18 millones de copias y que ganó múltiples premios a Mejor Juego de Roll, Mejor Dirección de Arte y Juego del Año. Elden Ring, la catastrófica combinación de esta catastrófica fecha de salida para el catastrófico juego de Platinum Games, resultó en un catastrófico pico de 650 jugadores concurrentes en Steam el día de su lanzamiento, cifra que escaló unos días más tarde al vertiginoso número de 1.166 jugadores, lo cual supuso el pico máximo de jugadores simultáneos para Babylon's Fall. No hay más. Ese fue su pico, algún tanto problemático para un juego que, recordemos, es multijugador de principio a fin. Ante tal tormenta de heces, desde Platinum Games aseguraron una y mil veces que estaban entregados al proyecto y que no planeaban parar de desarrollar mejoras y contenido para Babylon's Fall. Podéis estar tranquilos, estimados 20 jugadores simultáneos, vuestro pase de batalla tendrá skins el mes que viene, os lo prometemos, no cerraremos los servers en cuestión de meses, está todo bien. Anunciaron que el trabajo para la temporada 2 de contenido estaba casi concluido y que ya estaban empezando a trabajar en la temporada 3 y más. Pero como eso no funcionó, hicieron una demo gratuita en Steam para conseguir más jugadores, lo cual tampoco funcionó. Y hasta hicieron un crossover con su más que popular juego previo, Nier Automata, en el que podías completar misiones basadas en el universo Nier y conseguir cosméticos de ese juego en la catástrofe de Babylon's Fall. Lo cual no solo no consiguió traer nuevos jugadores, sino que tampoco consiguió impedir que los pocos jugadores que sí tenían huyesen en desbandada. En mayo, el juego llegó a tener... un jugador. Solo había un nota jugando a Babylon's Fall. Ante tal situación, en mayo sacaron una temporada 2 de contenido para intentar revivir el interés. 80 nuevas misiones, una nueva facción y armas... Oye, las temporadas de contenido más escasas sobre el juego más desastroso siempre levantan los números, como bien pasó con Battlefield 2042. Pero a Babylon's Fall, todo le mal es al... A pesar del nuevo contenido, los jugadores activos siguieron cayendo en picado mes tras mes, llegando a tan solo 5 jugadores simultáneos de media en septiembre de 2022. Toda esta debacle llegó a su fin el 13 de septiembre de 2022, cuando anunciaron que la situación de Babylon's Fall era irremontable y que procederían a cerrar servidores este mismo mes, el 27 de febrero de 2023. Y sin reembolsos a los jugadores. Y así, de un plumazo, Babylon's Fall ha dejado de existir. No lo encontrarás en Steam ni en ninguna otra tienda. Y si ya lo tienes, no lo puedes jugar. En vez de hacer el juego gratuito e intentar ingresar dinero a través de los cosméticos, han borrado el trabajo de años, de decenas o incluso cientos de personas. Una terrible historia que es interesante de ver, sin duda, pero que no es positiva para nadie. Ni para los fans que se dejaron el dinero, ni para los desarrolladores que trabajaron en esta chapuza durante años, ni para Platinum Games ni Square Enix en general, que parece que no dan una. En definitiva, Babylon's Fall es un juego que nunca tuvo que existir. El hecho de que se hayan centrado tantísimo en el live service y la monetización online, cuando los fans de Platinum Games los aman por sus juegos de un solo jugador, me indican que este juego lo hicieron por una orden directiva y poco más. Parece que hicieron un juego en torno a un sistema de monetización y no al revés. Uno de esos juegos sin alma que sacan a cualquier precio y de cualquier manera. Es la misma historia de Anthem. Y me apuesto lo que sea que es la misma historia que Skull & Bones cuando salga. Son juegos para los que se promete todo, que se entregan a medias y que desaparecen de la faz de la tierra cuando nadie quiere saber nada más de ellos. Estos derrapes corporativos han pasado mil veces, y viendo cómo van las cosas, mil veces más ocurrirán. Así que, por favor, un segundo de silencio para el man que quedaba jugando a Babylon's Fall. Suficiente si quieres ver la historia de cómo un juego salió en unas condiciones incluso peores que la de Babylon's Fall, pero que contra todo pronóstico se convirtió en uno de los mejores juegos de exploración espacial que hay, te recomiendo este vídeo sobre la caída y el auge de No Man's Sky.